Bien, estamos en el Hospital San Francisco de Juticalpa, donde las enfermeras auxiliares aglutinadas en lo que es la ANEA, pues están en asambleas informativas. Hablamos con Isli Ávila, es la presidenta de la seccional de acá. Isli, no han llegado a todos los acuerdos, podemos decir, porque ayer leía un comunicado donde ya habían llegado a parte de los acuerdos. Así es, Eloisa. Bueno, hoy nos unimos todo el departamento de Olancho, Centros de Salud, y a nivel del país, los 32 hospitales del país y las 20 regiones, continuamos hoy en asambleas informativas. Uno, el punto torácico es que queremos la anulación de que ha emitido Servicio Civil una nota 04-2023 y queremos la anulación de esa nota porque ahí hay un puesto que está creando un puesto, una propuesta de parte de la universidad a Servicio Civil, donde duplica las funciones de la auxiliar de enfermería creando un técnico de auxiliar de enfermería y en eso no estamos de acuerdo. Por eso estamos aquí, todo el país y dos puntos también locales que queremos que se lleven a ejecución a través del diálogo. Estamos esperando que las autoridades del hospital nos llamen a la mesa del diálogo para sentarnos. Con esa creación de técnico de auxiliar de enfermería, ¿qué nos dice? ¿Les duplican funciones o los sustituyen y les nombran otra persona a la parte de ustedes? Creo que son las dos cosas, sustitución y duplicidad de funciones, las que estamos y las que no, pues no sabemos es que nos quieren mandar a la universidad con el mismo sueldo y por eso estamos en contra. Hoy no estamos aquí por aumento salarial, no estamos por otra cosa más, por la anulación de esa acta 04-23 que ha emitido Servicio Civil. Bueno, lo del zonaje y otros aspectos lograron ya la negociación. Así es, como usted decía anteriormente, se han llevado a ejecución, verdad, que en el departamento de Olancho tenemos gente del área de lugares lejanos que les corresponde un zonaje, verdad, por las áreas postergadas donde ellos están y también está, gracias a Dios, Roatán. Ellos están en asambleas informativas los tres turnos. Hospital San Francisco, si de aquí a las dos de la tarde no hemos recibido un llamado de parte de las autoridades a sentarnos, pues turno B se une a asambleas informativas. Eso le iba a consultar porque en el comunicado decía que algunos de los aspectos los tenían que tratar con las autoridades de los centros de asistencia médica donde están laborando. Así es, anteriormente ya sostuvimos una reunión con las autoridades y una comisión de nuestro presidente, José Orellana, y también estuvieron gente de la CESAR, donde se llevaron a ejecución varias, una acta, verdad, donde se firmaron acuerdos, pero tenemos dos puntos pendientes. Si hoy no se lleva un acuerdo en estos dos puntos, nosotros continuamos asambleas informativas. Esos dos puntos quedaron pendientes y hemos estado esperando, ¿verdad? Sentarnos en la mesa aún no ha sucedido y esperamos que hoy suceda. ¿Tienen cubiertas las áreas críticas o están todas? Áreas críticas están, están cubiertas, ¿verdad? Solo la consulta externa, internamiento y los centros de salud que en un poco tiempo se van a estar uniendo al hospital, estamos en asambleas informativas. Desde el departamento de Olancho, para Noti 6, Eloisa Matute.